Dios es tan maravilloso que Él convierte el polvo en ministros llamas de fuego Él toma el polvo de la tierra y forma al hombre, sopla sobre el hombre y le da vida le empieza a enseñar, lo redime y lo convierte en vasos de barro llenos de la gloria de Dios y esos vasos de barro después los envía como ministros llamas de fuego yo quiero que hoy veamos el proceso desde polvo hasta ministros llamas de fuego para que no importa en que punto del camino estés, hoy salgas de acá como una antorcha que nadie la pueda apagar que alguien me ayude con un buen amén sobre esto Aleluya Hebreos 1 dice que de los ángeles, Él hace a sus ángeles espíritus y Él hace a sus ministros no, eso no son ni encendedores hace a sus ministros llamas de fuego si usted se siente llamas de fuego usted debería pegarle un grito Él hace a sus ministros él hace a sus ministros llamas de fuego, diga llamas de fuego ah, vos tenés fuego pero encendelo al de al lado Él hace a sus ministros el cachete al de al lado Él hace a sus ministros desgrítale al oído Él hace a sus ministros le estás ministrando a tu vecino el Señor tomó barro sopló y nos nos creó espíritu pero el espíritu murió cuando Dan cayó quedó dormido apagado y entonces hizo barro sopló y fuimos un alma viviente la humanidad comenzó a caminar sin Dios por la tierra y perdió la imagen de la que fue hecha nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de hoy de Dios pero hoy ninguno de nosotros tiene eso a menos que el Espíritu Santo lo lleve y Dios quiere formar a cada uno con la imagen de Jesucristo que alguien me diga amén aleluya es interesante ver que todo ese proceso arranca con el polvo de la tierra el polvo de la tierra se convierte en vasos la Biblia dice pero en una casa dice en 2 Timoteo 2.20 pero en una casa grande como la iglesia no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro unos son para usos honrosos y otros para usos viles así que si alguno se limpia de estas cosas y está hablando de descarrilarnos de la fe y de tomar de tener una conducta diferente si alguno se limpia de estas cosas será un instrumento de honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra el plan de Dios es que caminemos en la tierra y aunque ella pagó el precio de nuestra redención cuidamos nuestra vida y caminamos hacia la santificación para aparecernos a Cristo en todas las cosas así que Isaías 64 va confirmando dice ahora pues Jehová tú eres nuestro Padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros así que tú eres nuestro Padre y nosotros barro algunos algunos se creen estrellas que somos por favor insultalo al del lado decirle barro y tú el que nos formaste como que nos formaste él es el alfarero en nosotros Salmo 103 dice que el Señor se acuerda de que somos polvo como Dios puede convertir ese polvo en ministros llamas de fuego primero primero él prepara vasos para honra así que Dios comienza a trabajar en nosotros para formar a él mismo en nosotros para devolvernos la imagen Dios toma el barro y empieza a moldearlo y quién es el que hace la obra cuáles son los dedos del alfarero operando así como el Espíritu fue el brazo de Dios extendiendo el universo el Espíritu Santo son los dedos de Dios que están formando a Cristo en nosotros el alfarero nos está formando tremendo como dice en segunda carta a los Corintios 3 nuestras cartas dice Pablo sois vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres siendo manifiesto que soy ustedes sois cartas de Cristo expedida por nosotros pero escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo cada vez que alguien está discipulando a alguien así como nosotros fuimos discipulados fuimos discipulados por una persona que nos enseñó nos guió nos corrigió pero el Espíritu Santo estuvo haciendo una operación en nosotros ahora cuando nosotros estamos formando a alguien necesitamos ser conscientes que el alfarero no somos nosotros sino que es el Espíritu Santo entonces cuando nosotros a ver quien me ayuda necesito alguien que esté parado ahí discípulo párate ahí mirando para acá aleluya yo tengo dos opciones cuando voy a guiar a alguien o a formar a alguien o le declaro la palabra de Dios le enseño la palabra de Dios y el Espíritu va trabajando y formándolo o si no echo mano de la religión y empiezo a usar no no voy a ver un cambio en él como fruto del Espíritu Santo sino que voy a ver un cambio por la obra de mis manos entonces no te voy a saludar si haces esto te bajo de mi equipo si no logras tal cosa es la última vez que me entero que voy y hiciste tal cosa y le estoy trabajando y lo que en realidad estoy haciendo es usando el cincel para poder tratar de colocar mi mensaje en un corazón de piedra pa 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 lo lastimo y él no logra y él siempre está frustrado porque no ve victoria por eso cuando Pablo habla de su gente le dice ustedes son cartas de Cristo expedida por nosotros los que estuvimos trabajando colaboradores del Señor escrita no con tinta sino con el espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra a los golpes sino en tablas de carne del corazón es decir moldeada suavemente por las manos del alfarero es tremendo cuando formamos nuestra gente y cuando nosotros nos dejamos formar entender que el espíritu santo la primer tarea que tiene es empoderarme ser ese investido de poder no para falta mucho para eso primero te tiene que formar a Cristo y el espíritu santo vino antes de prenderte fuego y darte alas de fuego para volar sobre las multitudes para que seamos como Cristo y ese es un proceso que no termina hasta que el Señor nos perfecciona y nos lleva arriba o nos lleva arriba y nos perfecciona entonces seamos cuidadosos líderes mentores pastores de no usar nuestra humanidad para trabajar porque vamos a estar haciendo nosotros el trabajo y no el Señor porque el espíritu santo es el alfarero ¿me sigue? amén gracias hijo escuche Dios los llama a Jeremías para mostrarle como funciona la formación que Dios hace con el alfarero y le dijo levántate y ve a casa del alfarero allí te oí mis palabras y descendí dice Jeremías a casa del alfarero y aquí que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano esa fue la caída ese fue el pecado y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla estamos ahora en el punto en que Dios está haciendo la nueva vasijas nuevas en las manos de Dios hechas de acuerdo al corazón de Dios y él lo va a hacer él va a hacer un trabajo precioso en su vida yo le digo una cosa hay gente que trata de ser su propio alfarero y hace desastres con su vida el que quiera ganar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí este la hallará lo mejor que podés hacer es dejar que el precioso alfarero nos vuelva una obra de arte para él ¿me sigue o no? aleluya y entonces vino mi palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de Israel ahora le dijo no es no es toda la enseñanza hay más le dijo después a Jeremías 19.1 ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo de los ancianos de los sacerdotes y le explica todo lo que va a ir a hacer y que se yo y los pone en un lugar y les dice versículo 3 así dice Jehová de los ejércitos Dios de Israel he aquí que yo traigo mal sobre este lugar habla de juicio tal que a todo el que lo oyera le retenirán los oídos porque me dejaron enajenaron este lugar me dejaron se apartaron se fueron se cayeron de la fe se salieron de Dios y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos we peor todavía los cuales no hablará entonces Jeremías 19 quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás así ha dicho Jehová de los ejércitos así quebrantaría este pueblo y a esta ciudad como quien quiera una vasija de barro que no se puede restaurar más las vasijas que se deformaron por el pecado las podés sacar de un prostíbulo la podés sacar de una zanja donde está borracho lo podés sacar de una esquina donde se está drogando lo podés sacar de una casa donde le está tirando platos a la esposa pero lo pones en las manos del alfarero y el Señor la convierte en una vasija nueva tenemos gente acá que entró destruida uno de mis pastores cuando estábamos viendo cuando hablé de este tema se acercó me abrazó con una lágrima y me dice pastor yo entré por esa puerta como un borracho y ahora soy uno de sus pastores en el equipo principal y dice llorándome dice lo que Dios puede hacer con una vasija cuando se pone en su mano cuantos entienden lo que Dios es capaz de hacer amén así que relájese en Dios y deje que Dios lo forme no le dé direcciones un poquito más acá más cogote más cogote haceme más acá no me hagas tan gordito Señor usted deje que Dios lo forme lo va a hacer perfecto para el trabajo que tiene que hacer me dice amén o no aleluya las vasijas que se consagran así se ponen las manos del Señor y Él las hace perfectas pero las vasijas rebeldes las que se endurecen se secan la vasija que fue a comprar no es la misma que tiene el alfarero la del alfarero está blandita la que compras ya está dura seca se quiebra y no tiene más restauración es Dios tiene un proceso de transformación con nosotros que tiene tres etapas la ideal de Dios el plan B que Dios ocupa cuando no cuando no anduvo el plan 1 y después la vasija rota así funciona la palabra dice si vivís conforme a la carne moriréis pero si más más y por el Espíritu haces morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios guiados por el Espíritu de Dios esa es la manera en que Dios quiere Él te habla al oído usted se vuelve obediente le enseña a sus discípulos a oír a Dios usted le da una palabra ellos oyen a Dios y ellos obedecen guiados por el Espíritu esos son hijos de Dios los hijos de Dios me dicen amén cuando sos guiado por el Espíritu entonces Dios te dice hijo para allá no, ahí no volvete ahí está no, da la vuelta por acá y uno viene y es guiado por Dios hace esto no hagas esto lanzate para cuando uno se pone medio rebeldón a la guía cuántos son absolutamente perfectos en obediencia a Dios Dios le dice ah y ahí ya hacen ah ni una mano todos tenemos que ser ajustaditos por el Señor de tanto en tanto entonces el plan uno el plan A es te voy a guiar pero si por ahí te equivocaste o si te corriste Dios dice que Él te va a corregir dice en primera de Corintios 11 si pues nos examinásemos a nosotros mismos a ver si estamos obedeciendo no seríamos juzgados pero si somos juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados que diferencia hay entre castigado y condenado castigado es un hijo al que el papá le está dando un chancletazo para que se corrija es un hijo de la casa que está aprendiendo a ser mejor hijo el condenado es el que quedó fuera de la casa se fue se perdió se terminó entonces dice el Señor que cuando nosotros somos corregidos cuando somos guiados por Dios y no lo hacemos Él tiene que recurrir a la corrección que es una voz un poco más fuerte que la guía se entiende o no a la guía la escuchan los que están atentos a la corrección la ligan todos los que se descarrilaron escuchen o no a Dios aunque usted no esté atento a Dios siente el chancletazo pero como chancletazo según lo que acabo de leer confirmeme algo Dios castiga sí o no cuánto dicen no cuánto dicen sí y los que bajaron los que no levantaron cinco levantaron las manos que sí castiga y ninguno que no castiga al final castigo no castiga el pasaje dice si nos examinásemos no somos juzgados si somos juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo siempre doy esta ilustración Dios te dice como el papá nene no vayas por ahí porque es peligroso para allá hay una caída y el nene sí papá voy para allá no hijo no hagas y se vuelve y te hace la broma pero un día pasa lo mismo y estás en una terraza comiendo un asado en un quinto piso y el borde no tiene un cosito así nomás y este y justo al nene se le ocurre la travesura dice mira papi no te vayas para allá no papi mira acá allá está y el papi viene y se le arrima y lo agarra de donde tenga pelo oreja de la solapa de algún lado lo cazan no te vayas para allá y el nene llora papá porque me trataste así es que cuando estás al borde del abismo es mejor la urgencia que el mimarte un poquito más él ya te habló suavemente para evitarte problemas pero a veces nosotros seguimos perseverando en nuestra falta y podemos estar pisando el borde desde la condenación y entonces ahí es donde Dios nos ajusta y aprendemos a ser corregidos y dice después la tercer el tercer nivel es cuando no aceptaste la corrección te fuiste al abismo no aprendiste te enojaste eso es la vasija quebrada dice con ese ya no hay más arreglo si perdiste la fe si te quedaste fuera chao no hay más historia así que dejate guiar por el Espíritu Santo deja que el Espíritu Santo encende tu relación con el Señor que nunca te apagues la Biblia dice estén siempre alegres nunca dejen de orar sean agradecidos en todas circunstancias pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús no apaguen al Espíritu Santo necesitamos la luz prendida necesitamos estar con Él para ser formados porque Dios tiene un plan con nosotros somos barro y por eso nos tienen que estar corrigiendo y nos tienen que estar guiando y nos tienen que estar formando pero el plan es hacernos verdaderas llamas de fuego porque contenemos la gloria de Dios alguien me diga un ame por favor aleluya no lo apagues no lo entristezcas en cuanto a la pasada manera de vivir despójense del viejo hombre y empiece a decir todas las cosas malas que tenemos y renuévense en el espíritu de vuestra mente esa es la voz de Dios guiándote te habla y te dice cambia en esto no seas esto y vístanse del nuevo hombre quebrado creado según Dios y empieza a decir todas las cosas que tenés que hacer para no darle lugar al diablo no resistas al Espíritu Santo que alguien me diga amén ahora dice que Dios que mandó que de las tinieblas reprendeciese la luz resplandezca a nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios lo que le vamos a dar al mundo es lo que estamos recibiendo la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo pero tenemos ese tesoro del conocimiento de la gloria de Dios en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros primer paso Dios tomó polvo y nos formó y después cuando la vasija se desarmó por la redención en Cristo fue preparando un vaso de honra y Él dice que sobre ese vaso de honra Él pone el conocimiento de la gloria de Dios que es la etapa en que usted y yo estamos conocemos al Señor y estamos conteniendo al Señor y la gloria está ahí y está en mí en serio yo no todavía nos sano enfermos no, no, acaso no sabéis que somos templos del Espíritu Santo dice la palabra así que estamos con Él y ya somos vasos de barro que Dios está preparando para esas antorchas de fuego que van a transformar este mundo aleluya que significa el tesoro del universo que está en vasos de barro es estar lleno de Dios mismo aunque pases problemas dice que estamos dice que tenemos esa gloria en vasos de barro para la excelencia sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados de Dios estamos atribulados en todo pero no angustiados ¿por qué? porque tengo la gloria de Dios en mí que estamos en apuros pero no desesperados ¿por qué? soy de barro pero tengo a Dios y Él me sostiene y me guarda perseguidos soy un vaso de barro y eso lo notamos cuando estamos pasando problemas perseguidos pero no desamparados porque estamos llenos de Dios el que nos protege está en nosotros a donde vayamos derribados pero no destruidos porque estamos llenos del tesoro de la gloria de Dios en nosotros llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús los sufrimientos para que también la vida de Jesús que es el tesoro que tenemos se manifieste en nuestros cuerpos parte de estar preparados para hacer llamas de fuego es que como vasos de barro vamos a sentir bien muchas veces que somos barro cuando llegamos al límite cuando nos humillan cuando pasamos una situación que no podemos manejar y muchas veces nuestra mente dice pero no lo tenés a Dios adentro no sos un vaso de honra estás derribado pero no destruido estás en angustia pero nunca desamparado Dios me está mirando cuidando y no le va a dejar al diablo que pase un pelito más allá de lo que Él entendió que nos va a servir para fortalecernos entonces el vaso de barro no se rinde no baja los brazos sabe que está encaminándose a hacer una llama de fuego porque Dios lo está preparando para eso entonces aunque venga eso es decir pero como puedo estar viviendo estos problemas si realmente tengo a Dios en mí tranquilo vaso de barro así funciona porque Dios nos está preparando para la gloria para movernos en la gloria caminar en esa gloria y poder hacer la obra con Él porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando en gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria por lo tanto vaso de barro no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior el natural se va desgastando el vaso de barro el interior no obstante se renueva de día en día en el nombre de Jesús porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria ahí se está preparando la antorcha ahí se está preparando la antorcha hemos ido vasos de barro y Dios está trabajando y se está preparando la antorcha pasé muchas cosas estoy peor que antes no lo crean tu hombre exterior el dinero se va desgastando pero el peso de gloria adentro está empezando a manifestarse hay fuego que no es tuyo hay fuego del cielo que está creciendo un mayor más glorioso y eterno peso de gloria que se manifiesta y se ve en un vaso que fue maltratado entonces no desmayamos sabemos que viene más gloria más gloria más gloria más gloria el buen vaso de barro sigue diciendo mira eso produce un excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros lo que se ve sino las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero los vasos de barro que van a ser antorchas de fuego miran las cosas que son eternas amado las manos amorosas de Dios te están moldeando te están formando para ser un ministro llama de fuego aleluya no luches contra él sedócil no le reclames cuando está pasando un problema barro deja que la gloria de Dios comience a manifestarse aleluya aleluya un vaso de barro antes de pasar los procesos decía lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero no lo hago gloria de Dios creciendo procesos dice azotes cárceles naufragios persecución ladrones peligros y después dice ahora ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios porque Él se entregó por mí y me rescató sedócil huye el proceso doloroso los chancletazos son dolorosos pero el que es dócil aprende a vivir disfrutando todo el nene que es caprichoso quiere y la pasa mal por un capricho tonto se dice bueno si mi papá quiere darme esa ropa y después me va a dar la otra y acepta aleluya cuando estás avanzando en ese proceso estás listo para hacer una llama de fuego y yo pido que en este momento comience a caer un fuego sobre cada uno un fuego de Dios y aquí vasos de barro yo enviaré la promesa de mi padre según vosotros para pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto aleluya aleluya escuche ¿por qué te dice vaso de barro que hagas eso? ¿por qué tanto proceso? ¿por qué tienes que trabajar así para hacer crecer la gloria en mí? porque estás por tomar una obra que ningún humano tiene la dignidad de poder tenerlo escuche todo el proceso de la redención comenzó con la creación del universo y del ser humano entonces Dios usó palabra hágase la luz hágase las estrellas las galaxias los planetas haya vida y cuando él declaraba ahí estaba el Espíritu Santo quien ejecuta los planes de Dios y las declaraciones de Dios quiero estrellas y ahí estaba el Espíritu Santo quiero que haya plantas y el Espíritu Santo estaba haciendo formó al hombre el hombre se desarmó y cayó perdió la relación con Dios y entonces el Padre envió al Hijo a hacer la obra y cuando estaba el Hijo en la tierra dijo hijo seguimos el trabajo de equipo para que hagas la obra de Dios y el Espíritu Santo descendió sobre él el mismo Espíritu que cumplió las órdenes de Dios para crear todo ahora ese mismo Espíritu sigue porque la obra es de Dios y cuando es de Dios la hace el Espíritu Santo y lo envió a Jesús para que Él esté potenciado para hacer el trabajo de la redención y Él vivió en la tierra como un hombre ungido mostró a Dios luchó contra las tentaciones fue victorioso enfrentó la traición de sus discípulos enfrentó persecución enfrentó todo pero en un momento cuando estaba en la cruz hizo un análisis completo y dijo lo logré consumado es y entregó su vida y desde ese momento Él pudo presentarse en la corte celestial con su propia sangre vestido de sumo sacerdote entregando la sangre del cordero que era el mismo y fue aceptada por el Padre y en ese momento despojó a los principados y a las potestades los exhibió públicamente tomó las llaves del Hades tomó las llaves del Hades de la muerte tomó la victoria hizo desfilar al diablo y nos los entregó como prisionero de guerra y dice bueno ahora viene la parte 3 el Padre un día de estos me voy a jugar y voy a hacer una inversión en pilas para que le pongan pilas nuevas cuando predico aleluya escuchen entonces la obra de la creación se hizo y ahí estuvo el Espíritu Santo la obra de la redención se hizo porque ahí estuvo el Espíritu Santo y ahora como sigue dicen los ángeles ahora la obra que sigue para que todo el mundo sea salvo la van a hacer los hombres de la tierra y los ángeles dicen que en ello vas a dar que hagan la redención del mundo tranquilo yo le enviaré la promesa de mi Padre el mismo que hizo el universo el mismo que le dio poder a Cristo para llevar adelante y vencer al diablo ese mismo yo lo voy a poner pero son terribles no yo los preparé como vasos de barro trabajados con carácter que vencieron todas las luchas vencieron todos los problemas y la gloria mía se verá en ellos no puedo ser alguien atrevido de querer servir a Dios en mi propia carne pedazo de barro la gloria de Dios es demasiado impecable la obra de Dios es profunda desde el principio cuando las primeras galancias fueron establecidas en el corazón de Dios estaba la novia los redimidos del Señor en el cielo con Él por eso Dios dijo serán mis manos las que hagan el trabajo y el brazo de Dios extendió el universo y la mano de Dios sostuvo a Jesús y lo guió lo equipó lo potenció los dedos del mismo espíritu te están moldeando para el propósito que tiene porque es es la continuación de un propósito eterno que Dios tiene ah pero es que mi vecina me denunció y no pudo dormir una semana y tuve que orar todo el día los dedos de Dios la pobre vecina no tiene nada que ver es un propósito eterno donde Dios está trabajando lo importante es la eternidad que van a contener los vasos de barro y entonces nosotros no miramos ni la vecina ni la denuncia ni la persecución yo estoy mirando lo que no se ve estoy mirando que Dios se está haciendo en mí una tarea interna que la gente no ve esa tarea no tiene aplausos no me dan premios no me dan plaquetas no me dan nada eso es algo que me lo tengo que tragar pero yo estoy viendo cosas que nadie ve estoy viendo que tengo otro peso de gloria estoy viendo que tengo otro nivel tengo más cercanía con Dios algo grande está pasando conmigo y empiezo a ver como Dios me usa en la obra de Dios y oro por la gente y cambia y viene alguien y me abraza y me dice pastor por su palabra salí de la droga y yo los abrazo mientras llora no diciendo que pastorazo que soy ¿sabes lo que digo? este vaso de barro te hace sentir el abrazo del cielo porque el único que te puso a sacar de ahí es el que me trabajó a mí para contener la gloria que ahora te está levantando a vos es terrible pensar que nuestro orgullo humano nos quiere dar la osadía de creernos dioses y hacer la obra sin que el Espíritu Santo nos forme nos empodere y nos haga llamas de fuego ¿quién te crees que sos? me dijo el Señor cuando pensás hacerlo por tu cuenta pedazo de barro soy yo en ti haciéndolo y cuando lo entendimos empiezan a pasar cosas gloriosas la iglesia empieza a crecer de una manera extraordinaria la gente es transformada te empezás a ser conocido en la ciudad y todos te empiezan a respetar y empiezan a pasar un montón de cosas y por ahí viene otro vaso de barro y te dice hola pastor yo no quiero hablar con vos porque vos sos tan 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 que pedazo de barro yo soy otro pedazo de barro igual deja que Dios siga haciendo contigo lo que sea porque cuando Dios empieza a usar ministros llamas de fuego lo que menos te va a parecer eres orgullo pasaste tantas cosas para dejar que la gloria de Dios se mueva que aprendiste que no hay nada que puedas hacer por tu cuenta y que todo lo hace cuando alguien se convirtió en un vaso de barro y empieza a manifestar la gloria de Dios Dios dice este es el momento y sabes y sabes lo que hace le pone vestiduras al vaso de barro y pone el manto de la unción para el llamado que el te dijo un vaso de barro vestido de sacerdote un vaso de barro con vestiduras sacerdotales un vaso de barro con la unción para hacer el plan de Dios wow la palabra hizo los cielos por el brazo de Jesús Jesús redimió la tierra preparando la cosecha y ahora me elige a mí claro dice el Padre Jesús dijo estoy aquí porque el Padre me envió Él era una continuación de lo que Dios hizo y cuando llegó al punto de que se fue le dice ya resucitado así como el Padre me envió yo les envío a ustedes ustedes siguen la cadena yo pero fue Dios mismo el que estuvo allá fue Dios mismo el que estuvo acá por eso yo le llamo a mi iglesia el cuerpo de Cristo ustedes son mi cuerpo pero un cuerpo sin el Espíritu no funciona si es tu Espíritu el que opera es eso vos pero si es mi Espíritu entonces soy cuerpo de Cristo porque eso no es una figura es una realidad por eso abrazo en el nombre del Señor predico en el nombre del Señor amo en el nombre del Señor ligo a veces persecución en el nombre del Señor porque soy cuerpo de Cristo en la tierra lleno del Espíritu Santo para hacer su obra y cuando alguien se vuelve ministro llama de fuego déjeme decirle párese delante de lo que sea agarre los sueños que Dios le da aunque sean locos y vaya a hacerlo porque no es usted es el que hizo el universo que va a hacer templos va a hacer multitudes va a conquistar ciudades va a cumplir la palabra de Dios completa lo que Dios dijo que él iba a hacer lo va a hacer y viene el tiempo en que las naciones convertirán al Señor y las naciones enteras con sus reyes se presentarán delante de Dios y las personas correrán correrán a nosotros buscando a Dios y no los vamos a echar Dios está en mí pero puede estar en vos y puede ser un vaso de barro y un día de estos el Señor vendrá a buscarnos vestidos de gloria santificados por la potencia de Dios en nosotros y no por los dedos que señalan en la ley para que dejemos de hacer tal cosa o tal otra transformados por Él con la imagen de Cristo restaurada y estaremos en el cielo y vendrá si el Señor te da gracias por todo lo que hiciste y le vas a decir Señor yo no hice nada yo creo que hasta me voy a emocionar y yo no hice nada hijo sobre lo poco has sido fiel sobre lo mucho te pondré ser fiel cuando entremos a Dios es que dejaste que tu vaso de barro sea trabajado por Dios llenado por Dios hasta mostrar la gloria de Dios y Dios tiene una palabra para los ministros llamas de fuego ya ven antes cuando era más joven y cuando estaba empezando el ministerio me enojaba con pastores que decían uno me dijo en la cara yo no necesito al Espíritu Santo ah bueno y se fue que gana de darle un tom un giro ahora no ahora sabes que me da tristeza porque está perdiendo la gran oportunidad de su vida me da pena por él y por el Señor que tenía una expectativa que nunca se va a cumplir que los humanos nunca podrán cumplir pero quiero decirte que Dios tiene una palabra para los que la pelearon para hacer llamas de fuego un abrazo y en el abrazo te va a decir al oído buen siervo y fiel sobre lo poco has sido fiel sobre lo mucho te pondré entra al gozo de tu Señor entra al gozo de tu Señor entra al gozo de tu Señor quiero que seas una llama de fuego para alguien que se ponga de pie para ser una llama de fuego en el abrazo lo que es Señor, fuego en las gradas. Fuego en las gradas. Fuego en las gradas. Fuego en las gradas. Fuego en las gradas ahora. En el nombre de Jesucristo, fuego sobre las sillas. Aleluya. Aleluya. Declaro fuego a los que en este momento están pasando un proceso en el que el Señor está produciendo mayor peso de gloria. Mayor peso de gloria. Está pasando una lucha, un problema. Quiero decirte que en medio de ese conflicto Dios está produciendo un cada vez más excelente peso de gloria. Excelente y eterno peso de gloria. Me dividieron la iglesia. Señor, yo tenía 600 y ahora me quedaron 200. Estoy muy mal. No, viejo. La iglesia quedó más chica. Pero el peso de gloria tuyo por no abandonar va a hacer que conquistes miles de 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 miles. Lo lamento si tuve que pasar y algunos fueron engañados y me hicieron un chiste ahí. ¿Cuál es el problema? Te pueden robar ovejas. No te pueden robar la gloria que Dios está formando en vos. Te pueden robar un aplauso y vos hiciste algo y le dieron el aplauso a otro. Tranquilo, nadie te puede robar la gloria que Dios te está dando. Te persiguen, te hacen Dios. No te preocupes. Porque los vasos de barro que vamos a hacer llamas de fuego no miramos las cosas que se ven. Miramos lo que los demás no ven. Y hasta hay muchos barros que no ven lo que yo veo. Pero yo tengo los ojos puestos en el Señor, el autor y el consumador de mi fe. El cual vio gozo cuando estaba enfrentando la cruz. Yo estoy viendo la gloria. Estoy viendo la victoria. Estoy viendo lo que voy a llevar en mis manos cuando me presente delante del maestro. Porque no todos podrán decir yo fui un ministro llamas de fuego. Y no estoy hablando de los cinco ministerios. Ministros llamas de fuego son aquellos que son llamas de fuego en su consultorio. Son llamas de fuego en su oficina. Son llamas de fuego en su empresa. Son llamas de fuego con sus alumnos en el aula. Llamas de fuego. El Señor tiene contadas todas tus lágrimas. El Señor tiene contadas todas las veces que nadie te vio ni te aplaudió cuando venciste una tentación. El Señor tiene contado cada cascotazo que te pegaron en la cabeza. Por servirle o por ser cristiano. Cada difamación que te hicieron. Cada vez que se aprovecharon de tu pureza. Dios tiene contado todo eso y lo está convirtiendo en peso de gloria. Ya no eres un vaso que eres solo templo del Espíritu Santo. Eres un volcán que estamos empezando a mostrar. Es como si estuvieras viendo un vaso lleno de lábacas. Porque ahí es donde salta, dice un torrente de agua de vida que salta para vida eterna. Va a salir fuego. Es una corriente de fuego que sale. Y vas a ver personas tocadas, transformadas, convertidas. Los ministros de fuego, escuchen. Los ministros llama de fuego, pueden ver que las personas se conviertan aunque no tengan fe para salvación. Ah, que esos se van al infierno, no tienen fe. Si tenés fuego, podés salvarlo igual. Pastor, qué doctrina rara es esa. Escuchen. Jesús fue un ministro de llama de fuego. Es más, cuando venga vas a ver sus ojos como llama de fuego. Sus pies son como de un bronce derretido. Y él estaba enseñando en un ambiente religioso. Y encontró un poquito de fe en alguien que rompió el techo y bajó un paralítico. Y la Biblia dice que cuando bajaron, el Señor miró y dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Cuánta fe tenía el paralítico? No dice. Y si tenía, Jesús no la vio. Él venía con tal vez boca arriba y yo tenía miedo en ese momento, no tenía fe. Pero al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico que no sabemos si tenía fe o no, tus pecados te son perdonados. Así funciona la fe de los ministros llama de fuego. Tu ciudad está atrapada, enredada. Tu barrio donde está la célula está atrapada en la idolatría, en la incredulidad, en la indiferencia. Y parece que vas a golpear a ver quién viene y nadie se mueve. Cuando hay un ministro llama de fuego, al ver la fe de él, Dios va a empezar a tocar a cada uno. Y se van a convertir los más duros primero y después empiezan a venir todos los demás por detrás. Porque Dios te da esa fe. No vas a depender de a ver qué fe tienen en el barrio, en la cultura de mi ciudad. Tu fe alcanza llama de fuego en el nombre de Jesús. Llama de fuego, llamas de fuego, llamas de fuego, llamas de fuego, llamas de fuego. Llamas de fuego, llamas de fuego, llamas de fuego, llamas de fuego. Aleluya. Dígale quiero ser ese entorche. Quiero ser esa llama de fuego. Señor, quiero ser esa llama de fuego. Dígale quiero ser esa llama de fuego, llamas de fuego, llamas de fuego, llamas de fuego. Ahora Padre En el nombre de Jesús Yo declaro Que un fuego nuevo viene sobre ustedes Yo voy a soplar sobre ustedes Pero lo único que yo puedo soplar es aire Pero cuando yo te sople Hay alguien que está por soplar fuerte sobre tu vida Señor reciban esa unción Que reciban esa unción ¿Cuántos desean ser ministros llamas de fuego? Aquí o allá Ahora Señor no importa si está ya en la última grana En la más alta, en el medio o acá Todo aquel que desea Reciba ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Sopla Dios Sopla, sopla, sopla Sopla, 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 sopla Ahora, ahí está, ahí está, ahí está Aleluya, denme un poquito de graves Ahora, ahora, ahora Sopla, 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 sopla Sopla, sopla, sopla Oh, shikraba, rabasaya Man, 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 man Reciba, 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 reciba Tu espíritu se llena Tu espíritu se llena Tu espíritu se llena Con pasión y temor Fuego De Dios Fuego 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 No te puedo decir que Dios va a empezar a hacerte ya un ministro de fuego Si estuviste pasando lucha sirviendo al Señor Dios ya está preparando ese vaso de barro Y tu obediencia paso a paso te va llevando a ser un ministro Llámale fuego Miren Esto está para seguir ministrando Pero no lo quiero mandar a medianoche a la casa Le propongo algo Recibimos la segunda dosis de fuego ahora ¿La quiere o no? Y al final Si podemos armar los tiempos como queremos Vamos a imponer manos sobre todos Para que salgan de acá ministros Llámale fuego Amén Denle un aplauso fuerte al Señor Con todas las ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!